Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo. Pues sí, toca vídeo micro tutorial de mediados de semana y si bien ya en su momento vimos cómo instalar y configurar de manera básica el emulador Dolphin bajo Retrobat, el sistema de Emulation Station para Windows, hoy vamos a dar un pasito más allá, pues enseñando cómo poder utilizar texturas en alta resolución, configurándolo primero en Dolphin y después pudiendo habilitarlas o deshabilitarlas desde el propio Retrobat. No me enroño más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de empezar, dejo en la descripción de abajo y en las anotaciones por aquí arriba, los vídeos, tanto el que dedicamos en su momento para Retrobat como el que dedicamos en su momento para la configuración y puesta en marcha del emulador Dolphin, el emulador con el que conseguiremos mover las plataformas Gamecube y Wii. Bueno, lo primero de todo, ¿qué son los Texture Packs? Pues son sistemas de texturas desarrollados por la comunidad para aplicar a juegos de Gamecube o Wii, con el que conseguiremos un aspecto más pulido que se notará más o menos en función de cuántas texturas estemos introduciendo. Desde la página, el foro oficial de Dolphin, tendremos acceso a una serie de packs de texturas de diversos juegos. Será cuestión simplemente de entrar en este foro y buscar el pack de texturas que se adecue a vuestro juego en concreto. De todas formas, os dejaré enlace a dicho foro abajo en la descripción del vídeo. Pues bien, una vez que hemos buscado, yo en principio de este mismo foro he descargado dos packs de texturas, los correspondientes a New Super Mario Bros. y a Paper Mario. Sí, un poquito repetitivo, temática Mario, pero son los que a priori cogí para hacer la prueba. El método que veremos en este vídeo es aplicable a cualquier otra ISO. Pues bien, para poder utilizar estos packs de texturas en Retrobat, lo primero será abrir la carpeta correspondiente de Retrobat que tengamos en el sistema, subcarpeta Emulators y buscaremos la subcarpeta Dolphin Emu. Una vez aquí, ejecutaremos Dolphin. Una vez dentro de Dolphin, vemos una serie de ISOs que tengo preinstaladas en el sistema y en este caso, pues las dos que nos interesen serán las correspondientes a Paper Mario en su versión de Gamecube y New Super Mario Bros. en su versión de Wii, evidentemente. Pues bien, lo primero que tendremos que hacer es hacer clic derecho sobre el juego en concreto que queramos introducir ese pack de texturas, en este caso New Super Mario Bros. y pulsaremos sobre Propiedades. Una vez dentro, iríamos a Información y nos fijaríamos en el Game ID. En este caso sería SMN E01. Copiaremos este Game ID. Vale, seleccionamos Control C, copiaremos ese Game ID. Y tras copiar, lo que haríamos sería dar un paso atrás, entrando en la carpeta de Dolphin, entraríamos en la subcarpeta User, subcarpeta Load y Texturas. Y aquí, una vez dentro, creamos una nueva carpeta que tendrá el nombre que hemos copiado en el paso anterior. Una vez hecho esto, iríamos a la carpeta donde tengamos los packs de texturas, en este caso iríamos a New Super Mario Bros. Abrimos y tenemos aquí el archivo comprimido con las texturas. Dejar como anotación de que este no es el único método para instalar los packs de texturas, pero sí que es el más, digamos, compatible. Es decir, hay algunos packs de texturas que se pueden instalar directamente desde el directorio de recursos de Dolphin, pero este método, el que vais a ver en el vídeo de hoy, es válido para todas, para todos los packs de texturas. Abriríamos el zip, ¿vale? Veremos aquí una serie de archivos, entraríamos en texturas y SMN, que es el directorio de New Super Mario Bros. Abrimos y todo este contenido, el que tendríamos dentro de la carpeta, en concreto, donde deberían estar las texturas importantes, lo arrastraríamos dentro de la carpeta que acabamos de crear en User Load Textures, con el nombre correspondiente al Game ID del juego en cuestión. Arrastramos y dejamos que se descomprima. Y lo mismo haríamos con el otro juego que hemos traído, que sería el Paper Mario de GameCube. Lo que haremos será entrar en Dolphin, pulsaríamos con el botón derecho sobre Paper Mario, y en la parte de propiedades miraríamos en la pestaña de información el Game ID que tiene el juego, G8MP01. Copiamos y crearemos un directorio con esta misma nomenclatura dentro de la carpeta de texturas. Y haríamos el mismo procedimiento. Entraríamos en la carpeta donde tenemos los packs de texturas, Paper Mario, abrimos, aquí tendremos bastante información, pero lo que nos interesa está dentro de la carpeta G8M, que son precisamente los packs de texturas. Todo esto lo seleccionamos y lo arrastramos dentro de la carpeta que acabamos de crear. El segundo paso. Entraríamos en Dolphin, cerramos esta ventana de información, iríamos a Opciones, Configuraciones Gráficas e iríamos al apartado de Opciones Avanzadas y nos aseguraríamos de que estuviese marcada la opción Load Custom Textures, el cargar texturas customizadas o personalizadas. o la traducción al idioma que corresponda. Una vez que estamos seguros de que está marcado, cerraríamos y tendríamos hecho ya el segundo paso. Y ahora, pues, simplemente nos tocaría arrancar desde Retrobat. Cerraríamos Dolphin y una vez cerrado, arrancamos nuestro sistema Retrobat. Pues bien, una vez dentro del sistema Retrobat, entraríamos, por ejemplo, en Nintendo GameCube, buscaríamos Paper Mario, lo tenemos por aquí, y antes de empezar, importante, pulsaríamos el botón Select de nuestro mando, entraríamos en Opciones Avanzadas del sistema y iríamos buscando hasta localizar la opción de Packs de Texturas en Alta Resolución. Podemos elegir Si, No o Auto. En este caso, vamos a hacer dos ejemplos para ver cómo se vería sin ese Pack de Texturas activado y con el Pack de Texturas activado. No es que sea como la noche y el día, pero sí que introduce una cierta mejora. Ya digo que dependerá un poquito del título en concreto. Hay títulos que se benefician mucho más de esta opción alternativa que otros. Vamos a dejarlo en principio, que no. Vale, y salimos de aquí. Lo siguiente que haremos será ejecutar el título. Entramos. Esto en principio creo que se verá más o menos igual, pero la diferencia seguramente la podremos notar en esta siguiente pantalla que tendremos. Atentos al icono del dedo seleccionando el archivo en concreto que vayamos a reproducir. Ojo, vale. Así como el aspecto general que presenta, pues, la pantalla de inicio. En el caso en el que habilitemos el uso de Packs de Texturas de Alta Resolución, pues veremos esa sutil diferencia de la que os he hablado anteriormente. Vale, una vez entramos en el menú de selección de juego, vais a poder ver si todo ha salido bien. Como ya el icono de la mano seleccionando el juego ha cambiado, así como lo pulido de esta ventana de selección. Ya os digo e insisto en que esta diferencia de los Packs de Texturas es un poco relativa, variable, y en algunos juegos lo notaréis más que en otros. Vamos a probar ahora, por ejemplo, el otro juego, el New Super Mario Bros. Empezaremos sin usar el Pack de Texturas. Una vez que estéis en la ventana de selección de juego, fijaos en el rostro de Mario, importante. Que os fijéis en el tipo de resolución o definición que tiene esta imagen. Y ahora también lo mismo. Una vez que entremos en el menú de selección de juego, vais a poder ver como la cara de Mario está mucho más contenta y mucho más definida. Repito que esto se notará más o menos en función del título y después en el juego se verá en distintas partes. En mi caso he tomado dos juegos aleatorios con dos Packs de Texturas del Foro de Dolphin y he acotado las partes donde a priori yo vi de manera clara donde se aplicaba este cambio y se notaba esa diferencia de los Packs de Texturas. Dentro del juego, pues, podréis notar en mayor o menor medida en qué partes se ha cambiado o mejorado. Y repito que no es un cambio radical, pero pule un poquito la experiencia del juego. Espero que este vídeo te haya servido, te haya sido de utilidad. Está en un formato ligeramente distinto al habitual donde aparece un poco más mi cara. Y ya sabes, si te ha gustado realmente, dale un me gusta y comparte. Así conseguirás que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo cualquier duda que tengas y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de los que están, pues, por esta ventanita de aquí son los miembros del canal. Gente muy maja que, por cierto, apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes irte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Tloders!